Prodecon te recuerda que la Declaración Anual para Personas Físicas del Ejercicio Fiscal 2020 se presenta durante el mes de abril de 2021. No es necesario que esperes hasta el mes de abril para revisar que tu información esté correcta y así cumplir con esta obligación fiscal en tiempo y forma. Si cumples oportunamente y llegas a tener saldo a favor, este te será devuelto en un menor tiempo. Te recordamos que derivado de la pandemia por COVID-19, Prodecon implementó su programa Declara en tu Casa 2021, mediante el cual puedes solicitar asesoría remota y de esta forma estar preparado para presentar tu declaración anual. Este es el ABC para que te prepares desde hoy. A. Adelántate y verifica tu información. No lo dejes para el último momento. B. Brindamos asesoría remota gratuita. C. Cumple con la presentación de tu declaración durante los primeros días del mes de abril. No dejes todo para el último momento. Prodecon te asesora para presentar tu declaración anual. Si requieres más información, no te pierdas los webinars gratuitos del programa Declara en tu Casa 2021. Se llevarán a cabo el 9 y 16 de marzo a las 17.30 horas, vía Zoom, con previo registro en nuestra página web www.prodecon.gov.mx o bien en nuestro canal de YouTube, Prodecon México. No faltes, te esperamos. No faltes, te esperamos.